Tal y como están las cosas en la división pacífico, los enfrentamientos entre Portland y Lakers tienen importancia decisiva para la suerte de la clasificación final. En este encuentro celebrado el 6 de febrero, los Lakers prevalecieron en cancha de Portland, aunque hace unos días eso ha sido resuelto de manera distinta en el Fórum de Los Ángeles. En este encuentro que estamos viendo, Magic Johnson consiguió 24 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias, un triple doble fundamental para el triunfo de su equipo, en el que además James Worthy consiguió 25 puntos. A la siguiente noche contra los Bulls de Chicago, Worthy consiguió 30 puntos, Magic 22 con 17 asistencias, mientras que Michael Jordan, al que vemos ahí, consiguió 32 puntos, pero no el triunfo de su equipo. Golden State consiguió un triunfo histórico en cancha de los 76ers, 113-112, rompiendo la racha de 13 victorias consecutivas del equipo de ese hombre, Charles Barkley, que a la noche siguiente perdería de dos puntos en casa de Orlando Magic con esa canasta de Reggie Theus que estamos viendo. Los Pistons están comenzando su carrera, camino de la clasificación definitiva, camino de los play-offs. Dumars 22 puntos, ahí vemos esa canasta de Rodman, y ahora vemos a el señor Patrick Ewing en una canasta realmente impresionante, como hemos tenido ocasión de ver ahí. San Antonio continúa ganando encuentros en su cancha, décimo tercera victoria consecutiva en San Antonio por parte de este equipo. En esta ocasión, sobre los Indiana Pacers, que tienen en Ricky Smith, un hombre con enormes posibilidades, 34 puntos consiguió en el encuentro que estamos viendo, más 11 rebotes y 3 tapones. El pívoto holandés está empezando a dejar carta de visita, Kevin Johnson, Jeff Hornacek, ese otro hombre es Tom Chambers, Hornacek 30 puntos, Kevin Johnson 33, Tom Chambers 29, en la victoria de su club. 146 puntos consiguieron los Celtics en este encuentro contra los Hornets de Charlotte, y Larry Bird continuó su racha de tiros libres consecutivos, que terminaría precisamente esta semana en el encuentro celebrado el pasado martes. Los Hawks consiguieron victoria sobre los Houston Rockets con esa canasta en el último segundo de Mo Malone. Lesión de Carl Malone en el tobillo que le impidió participar en el All-Star Game, y vamos a ver cuántos encuentros se va a encontrar fuera. A pesar de todo, Malone consiguió 13 rebotes en este encuentro. Concurso de mates. El hombre más creativo fue sin dudar ese hombre, Kevin Smith. Kenny Smith, que falló claramente en ese mate, y fue superado por Dominic Wilkins. Vemos el mate más espectacular y creativo de Kenny Smith, que en declaraciones posteriores diría que lo mismo que Mike Tyson había perdido por KO aquella noche, podía darse la sorpresa de que él ganase a Dominic, aunque no fue así. Hace 30 años, en 1960, el All-Star Game de aquel año, tuvo como mejor jugador a ese hombre al que vemos ahora dar un palmeo sensacional, y aquí meter otra canasta extraordinaria. Es nada más y nada menos que una de las glorias del baloncesto profesional americano, Will Chamberlain. Y ya estamos en el All-Star Game. Uno de los enfrentamientos era este, Magic-Jordan. Ahí están los dos, uno contra otro. Jordan-Canasta. Y aquí está el ataque subsiguiente de la Conferencia Oeste, con esa canasta en extensión de Magic, que todavía hay muchos técnicos intentando explicársela. No sé cómo ha sido posible que yo haya ganado este trofeo. Tenemos que decir que es únicamente la tercera vez que un jugador, el equipo perdedor, consigue ser el mejor jugador del All-Star Game. Ahí Michael Jordan está diciendo que el enfrentamiento entre los dos le ha parecido realmente sensacional. Aquí está otro de los enfrentamientos de la noche. Aquí no la lluvón contra Patrick Ewing. Y si uno ha sido capaz de taponar al otro, el otro también. Somos dos pibos que corremos, que nos gusta hacer cosas positivas, y creo que esto ha sido muy interesante. Los dos corremos, los dos nos lo pasamos bien. Aquí está Dennis Rodman con su tarjeta de presentación. Un tapón sensacional sobre James Worthy. Kevin McHale consiguió un triple. Larry Bird en la primera parte ningún punto. Y Magic Johnson, el líder en asistencias, no consiguió sino en la segunda parte, la primera del encuentro. Tapón. Ahí sí, ese pase de Bear a Ewing sensacional. Y Barkley dice aquí, en un encuentro en el que prevalecen los tapones, si consigues un mate, es señal de que estás defendiendo muy mal. Y aquí, el final. De ocho y metros y medio. Magic Johnson, indudablemente, jugador de la semana. Lleva ya tres veces siendo el mejor jugador de la liga. Tiene cinco anillos de campeón de la NBA, y esto era lo único que le faltaba.